Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están sus compañeros del tapón Aquí están sus compañeros del tapón Alegrándoles un rato en este disco y esperamos Lo disfruten con cariño y con amor Ave María Yo estoy seguro que van a disfrutar el disco, ¿sabes? Porque tú con estos chorrebandidos aquí nosotros, sus compañeros del tapón, imagínate tú Oye, tú sabes que cuando venía para acá vi lo que está de moda ahora en Puerto Rico El yogueo ¿El qué? El yogueo, la gente yogueando Eso es lo mío Para rebajar Eso es lo mío, hijo Para rebajar, chicos, cuidado que hay La gente flaquita que va yogueando se ve lo más moda Pero gordos que van yogueando, muchachos El temblor de tierra en el aeropuerto El sismógrafo, la aguja, se mueve por ahí ¡Gordología! ¡Qué fiebre de ser flaco! Yo tengo un tío que le gusta yoguear en la playa Y los otros días venía un marullo Se lo llevo y parecía una balsa flotando por allá de gordos Y los nubes se entreparon encima de él y todo Y salía uno y dice ¡Mira, Josh! ¡Mira, Josh! ¡Mira, Josh! No, y le dio por rebajar Él pesaba 380 libras ¿Cuántas? 380 Y empezó a rebajar con pastillas y todo, muchachos Llegó a pesar 90 libras Con caja y todo Y tú sabes que en el entierro iban Llevando a la caja 5 puertorriqueños Ahora en un entierro puertorriqueño van 5 siempre Sí 4 cargando la caja y el quinto con un radio en la oreja Pero eso Eso de rebajar Muchachos Eso es buchipluma nada más la gente con eso Bien buchipluma porque tratan de rebajar una librita Y el otro día por la noche empiezan a comer y eso A ver en esa nevera, muchachos Cállate, muchachos Porque mira, es buchipluma nomás Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás ¿Qué guante estás? Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás Una tarde al espejo se miró y quiso rebajar Y una dieta empezó y resultó Buchipluma nomás Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás Gorda, gorda Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás El que mira su dieta de momento la quiere alabar Buchipluma nomás, pero yo que conozco el elemento Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás Un viernes en la noche la invité para ir a bailar Y después que salimos, quiso ir cuatro pizzas a cenar Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás Se levanta temprano en la mañana para ir a yoguear Y en la tarde se siente en la terraza su comida a cenar Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás, jajaja Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás, jajaja Si se casa algún día esa gorda, ¿quién la cargará? Y si el novio es flaquito y reveillo, una hernia tendrá Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás, jajaja Buchipluma nomás, eso eres tú Buchipluma nomás, jajaja Buchipluma nomás, eso eres tú Un diploma no va, un diploma no va, eso eres tú, un diploma no va